Los camarógrafos están tomando fotos por todos lados, todos los camarógrafos apuntando a tanta belleza, cada una de ellas ha venido con el objetivo de llevarse la corona. Muy bien, muy guapísimas. Cada una tiene lo suyo, cada una tiene lo suyo, carisma, elegancia, gargoy, derrochando hermosura. El jurado tiene un largo trabajo Para elegir a la mejor ¿Quién de ellas será la ganadora? ¿Quién de ellas se llevará esta noche la corona Con los 1000 Pistos Power 23?